No sabes cuántas son las ganas de besarte, de abrazarte, de tenerte y no dejarte ir No sabes cuántas son las ganas de no tener que extrañarte, de no tener que vivir sin ti Han pasado días y no sé en dónde estás Han pasado meses y no sé si volverás Pensé tantas veces, es solo un mal sueño, pronto voy a despertar Porque sin ti todos mis días ya no tienen claridad No sabes cuántas son las ganas de besarte, de abrazarte, de tenerte y no dejarte ir No sabes cuántas son las ganas de no tener que extrañarte, de no tener que vivir sin ti No sabes cuántas son las ganas de besarte, de no tener que vivir sin ti No sabes cuántas son las ganas de besarte, de no tener que vivir sin ti No sabes cuántas son las ganas de besarte, de no tener que ir